¿Alguien con nosotros? ¿Alguien que quiera decirnos algo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos son? ¿Qué son? ¿Tres? ¿Dónde están? ¿Cuál es tu nombre? ¿Está atrás nuestro? ¿Dónde estás? ¿Dónde están ustedes tres? Danos un nombre. ¿Una señal? ¿Puedes hacer un ruido? ¿Puedes hacer un ruido? ¿Estás muerto acá? ¿De otra dimensión? ¿Estás muerto? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que moriste? Un nombre de mujer, Danos. ¿Qué? 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 ¡Gracias!